Bomberos de la Ciudad de México controlaron y extinguieron un incendio ocurrido la madrugada de este jueves en por lo menos tres locales del Mercado 14 de Tepito, ubicado en la colonia Morelos, sin que haya registro de personas lesionadas. A través de su cuenta de Twitter, se indicó que los locales de este centro de abasto de la Alcaldía Cuauhtémoc, que se vieron involucrados en la conflagración, fueron dos de comida y uno de venta de artículos de regalo. El heroico Cuerpo de Bomberos informó que el servicio se encuentra concluido y en situación normal. Por otro lado, dijo que también en la colonia Morelos, pero en la calle Estanquillos, se registró un incendio al interior de un departamento. Las llamas en este lugar fueron sofocadas.